El Departamento de Policía del Magdalena Medio, luego de labores de seguimiento, reportó la captura de un hombre en el barrio Minas del Paraíso, a quien se le conoce en el mundo delictivo como alias Comegallina. Mediante labores de seguimiento y ubicación en el barrio Minas del Paraíso, logran la captura de Miguel Ángel Flores, alias Comegallina. Esta persona se encontraba en vía pública y al notar la presencia de las unidades de policía judicial, inicia su plan de escape en el barrio, ingresa a una vivienda, sube por los techos y mediante una acción rápida por parte de los muchachos de la SIJIN, se logra la captura de esta persona. El comandante Alexander Sánchez afirmó que la persona capturada presenta notaciones judiciales por varios delitos, entre ellos hurto cometidos en la Comuna 7 de la Ciudad. Esta persona presenta antecedentes por varios delitos y se suma a la captura de más de cinco personas que en los últimos días han afectado la vida, la seguridad y la convivencia de las personas en el distrito petrolero. Bueno, aquí también hay una parte muy especial, nosotros estamos invitando a todos los ciudadanos que tengan información o que hayan sido víctimas de esta persona para que vengan a la Fiscalía General de la Nación, para que vengan a la SIJIN, a la Policía Nacional y ayuden mediante las denuncias a identificarlo para poder esclarecer estos últimos delitos que han impactado en el distrito. Alias Comegallina fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Gracias por ver el video.